Un 24 de mayo como hoy, en 1993, a plena luz del día, en un estacionamiento en Guadalajara, en el aeropuerto, asesinan a Jesús Posadas Ocampo. Obispo y Cardenal, Arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara. También fue Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado y Vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Fue creado Cardenal por Juan Pablo II. Segundo, fue también quien inició las gestiones para la canonización de los primeros 25 mártires, ceremonia que tuvo lugar hasta el año 2000. El Cardenal fue asesinado cuando iba a recoger al nuncio apostólico con quien celebraría por primera vez la fiesta litúrgica de Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires. La Procuraduría sostuvo que fue víctima de fuego cruzado entre narcos rivales, uno de los que intentaban matar al líder del bando contrario, Chapo Guzmán. La Procuraduría, conjuntamente con el gobierno de Jalisco y la Iglesia Católica concluyeron que el Cardenal no murió como fruto de tal confusión, sino que fue acribillado en un acto, por lo que pudo ser fácilmente identificable por el asesino. De hecho, es otro de esos casos donde las fiscalías demuestran que sirven para nada, porque exactamente la primera versión, inmediatamente a unas horas de que lo asesinaron, fue lo del fuego cruzado. Luego se acercan y ven que tiene 50 tiros el automóvil, pues te das cuenta de que no había sido un accidente de fuego cruzado. Y luego la segunda versión de la Fiscalía Especial fue que lo confundieron con el Chapo, porque era un enfrentamiento entre el cártel del Chapo con los Beltrán Leiva. Pero estamos hablando de hace 23 años, o sea, ya el Chapo ya figuraba y lo vimos crecer, deberíamos sentirnos orgullosos porque ha crecido con nosotros el Chapo. Se ve con los Arellano, ¿no? Era los Arellano Félix. Arellano Félix. Sí, los Arellano Félix, sí. Y el otro eran los del Chapo. Y nunca se cerró el caso, o sea, no está hasta hoy, la versión que está es la de confundir al Cardenal con el Chapo. Sí, pero ahí la versión de cómo alguien va expresamente al automóvil y se roba un portafolio. Está en todos los reportes. Sí, y de pocos días después, o dos o tres semanas después, un grupo de delincuentes va a la nunciatura. Sí. A pedir perdón, que ellos no fueran. Sí, se supone que fueron a confesar todos sus pecados menos ese. Pero es otro de esos crímenes, misterios sin resolver, como aquella serie que había, y que no vamos a saber. Cuando creas una fiscalía, puedes tener garantía, garantía absoluta de que no se va a resolver. Lo del portafolio tampoco queda muy claro, aunque se dijo mucho, porque se hablaba de que en él había documentos comprobatorios de la responsabilidad de políticos de muy alta jerarquía inmiscuidos en el narco. Hubiera habido copia. Dudo que fueran los únicos. No sé, yo no me creo eso. A mí sí me gusta que lo confundieron con el Chapo, porque ahora sabemos que el Chapo se movía disfrazado. Y si hubiera llegado al aeropuerto disfrazado con su cuellito blanco, lo hubieran respetado, lo hubieran dejado pasar. Parece que sí, los estudios del Yao, gente inteligente que investigó el caso, explica que el sol no dejaba ver hacia adentro del coche. El coche era distintivo de los que usaba el Chapo, eran de lujo de aquel entonces. Gran marquís. Y parece que la posición del sol, el reflejo, no hubiera dejado de ver al sicario. ¿Quién venía adentro? Tenemos un cargamento de misterios sin solución apabullante en este país. Y yo no creo que se vaya a resolver. Nunca, claro. Pues es como lo de Colosio, al final la última versión es que hay esos asesinos solitarios. Y no se acuerdan cuánto tiempo hablaban de los involucrados, el complot y que llegaba otro. Y hoy es un asesino solitario. Hay un hombre que argumenta que algo de extraño hay en la muerte de su papá. Alega una postura poco común para ser víctima de un ataque al corazón. Pero la Procuraduría de Justicia de Hidalgo descarta violencia en ese crimen, en esa muerte que no consideran crimen. Pero los tres hijos de Charlie y Valentino no están de acuerdo. Y a través de un comunicado hacen saber que el actor fue asfixiado y hay desorden en el estudio de su padre. Faltaban algunas cámaras de trabajo, guitarras, teléfonos celulares, y no encontraron en forma natural el cuerpo. Sí. Porque no hay duda, ¿no? De que hubo mano negra en el incidente. Pero ellos no vivían con él. Él estaba solo. Pero, ¿cómo saben si él vendió todo? ¿Cómo saben si él hizo el desorden? Nada más había desorden en el estudio, según ellos. No era muy avanzada su edad como para... No. No, pero... No comunicar a los hijos algunas faltas de elementos. Pero, exacto, si hubiera avisado... O sea, si ellos dijeran, bueno, es que mi papá nos había hablado unos días antes o semanas antes, diciendo que tiene problemas o que lo están amenazando. Pero se ve como un típico... Era un hombre de sobrepeso. De sobrepeso y, además, le gustaba mucho pasar por las cantinas. Sí, claro. Entonces, digo, un... Que fue cuando llegaron... Porque sí llegó la policía ahí. Porque lo encontraron muerto. No fue un asunto de que llegara nada más el médico a dar el certificado. Sí vio en la escena de cómo estaba ahí. Pues a mí me parece muy normal el ataque al corazón. Pero no es nada que no pueda determinarse con una autopsia. La asfixia causa un rompimiento de vasos en ciertos lugares que no ocurren cuando hay un ataque cardíaco. Ahí lo tienen que pedir los hijos. Claro. Hay hemorragia petequial. ¿Qué? Cuando los asfixian, se revientan los vasos capilares de los globos oculares. ¿Y se llama cómo? ¿Hemorragia qué? Petequial. ¿Petequial? ¿Qué te petateas? ¿Qué te petateas? Ajá.